Esta es su orquesta San Vicente para todo el Salvador Ha inventado la gente, la computadora Que en pleno siglo XX está de moda Te buscan un cariño por computadora Una mujer bonita y encantadora Computa, computa, computadora Búscame la chica que me adora Computa, computa, computadora Si encuentras una flaca en buena hora Puro sabor, el sabor del Salvador Ha inventado la gente, la computadora Que en pleno siglo XX está de moda Te buscan un cariño por computadora Una mujer bonita y encantadora Computa, computa, computadora Búscame la chica que me adora Computa, computa, computadora Si encuentras una flaca en buena hora Puro sabor Computa, computa, computadora Búscame la chica que me adora Búscame una chica que me adora Computa, computa, computadora Si encuentras una flaca en buena hora Búscame la chica que me adora